¡Solo basta verla cantar un par de minutos para enamorarse de su talento! Le hablo de Katherine Gomez La Aguilita Una niña que a pesar que tiene 8 años Canta como una gran artista Sus canciones preferidas son las rancheras Escúchela interpretando La Hija de Nadie Me gusta cantar y... ¿Te gusta el vibrato? Sí ¿No te duele la garganta cuando haces eso? No Ok, hazme uno, quiero escuchar Te quedó grande la yegua Otra de sus melodías preferidas es como la flor de Selena Y eres un nuevo flor Pues yo espero primero Dios de que tenga un buen futuro y que siga adelante con su música Y como dicen de tal palo tal astilla Él es el aguilillo ranchero, papá de Katherine Y fue a través de él que por supuesto la niña se motivó Juntos cantan la pareja ideal Actuación que llena de mucha ternura Al ver el sentimiento que le pone La Aguilita Al cantarle a su padre Cuando ensayaba en mi casa pues a ella le daban ganas de cantar también y se ponía ahí Papi yo quiero cantar, yo quiero ser como usted, yo quiero salir a cantar con usted Si usted desea disfrutar del talento de estos artistas Puede buscarlos en Facebook Como el aguilillo ranchero Gómez A ti leo Urias Código 21 Esto me siento por ti Haceme hablar de mi, mi, mi Mi, mi, mi